El señor presidente Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor del dictamen. Gracias, presidenta. Quiero reconocer al promovente de esta iniciativa, que es el senador Novello, y que abre un nuevo horizonte de oportunidades para el turismo. Yo represento al estado de Chiapas aquí en el Pacto Federal y la parte de Guatemala con la zona fronteriza, concretamente en los municipios de Tapachula, de Comitán, de Comalapa. Tenemos una gran afluencia de hermanos guatemaltecos que vienen a conocer de sus maravillas naturales a este hermoso estado. Con ello se facilita para que las compañías terrestres, todas aquellas que tienen una actividad turística, puedan introducirse en territorio nacional, tanto de allá para acá como de aquí para allá. Esto nos va a dar la oportunidad de que las empresas turísticas tengan un ordenamiento legal que facilite las fronteras. Vemos muchas fronteras en el país, tanto en la parte norte como en la parte sur, que tienen que bajar estos pasajeros y volver a tomar un nuevo transporte público para seguirse trasladando. Esto va a facilitar y va a dar la oportunidad de una reactivación económica que hace falta tanto en nuestro país, concretamente con los restauranteros, con los hoteleros, que vienen ciudadanos centroamericanos o norteamericanos a dejar recursos económicos a México. Por eso celebro que la Comisión de Turismo a su presidente de esta comisión y a sus integrantes, al senador Antonio García Conejo y a sus integrantes, hayan tenido esta sensibilidad porque va a facilitar a muchos estados de la República que tienen esta actividad comercial turística. Por eso estamos a favor del presente dictamen y estamos ciertos que en el sur de México y en Chiapas será de grandes beneficios. Es cuanto, presidenta.